Navidad y Año Nuevo en Imagia Televisión A nombre de la familia Roa Miranda, propietarios de fábrica artesanal de Chancho a la Chilena San Alamiro, quiero hacer llegar a todas las familias de este mundo el cariñoso y respetuoso saludo en las fiestas de fin de año. Queremos recordarles que nuestros productos son productos artesanales, todos naturales. Tenemos las mejores delicias en la competencia en San Vicente de Tahuataua. Hoy estamos ubicados en el mercado municipal, los esperamos. Tenemos nuestros productos arrollados, prietas, perniles, patitas, chorizo, longaniza, queso de cabeza, todos hechos con mucha dedicación y mucha higiene. Estamos dispuestos a asumir un nuevo desafío e ir mejorando cada día. Y recordarles nuevamente, el saludo, un saludo de pedida a nombre de toda la familia, para quienes nos escuchan y a todos los televidentes quienes están en este canal. Muchas gracias por vuestra preferencia. Siempre vamos a estar junto a ustedes. Muchas gracias. Feliz fin de año les desea fábricas de cecinas artesanales y carnicería San Alamiro. San Alamiro, producto chileno y de calidad. Mercado Municipal San Vicente de Tahuataua. Navidad y Año Nuevo en Imagen Televisión.